Ellos lloran en la noche, despiertan, buscando a su mamá como que sueñan, buscándola. Se levantan en la mañana, yo a veces he ido con la vecina y me decían, abuelita, tengo hambre. Entonces, las señoras trabajan, uno, yo sabe que es de las empresas, es rolar, todo eso, que a veces andan ahí. Yo traigo a la niña, la vi en la calle, por ahí andan, no andan, está con dulces. Ay, mi amor, ¿qué andas? Es que vine a vender algo, no, no te apures, ten, dos millones, no mire, porque tampoco tengo. Ten, te ayudo con algo, ten, es que no está mi abuelita, vete a la casa. No, no quiero que no se la caiga, ya corre, se va a la casa, se encierra. Digo, espera, querida tu abuelita, es que ya tenemos hambre, y pues sí, sí duele. Yo lo he vivido también, porque yo también estamos solos, y pues los niños no van a pensar si hay o no hay. Y sigue la responsable de mi esperanza, señor, así que, pues, que esté viva. Bueno, bueno, como, le digo, como no lo han encontrado, pues, muerta, no salvo, no tengo esperanza de que esté viva, pero, a veces sufro mucho, porque pienso cuando esté sufriendo, si está, con vida todavía, que le haga.